Aquí ya tenemos listo el dispositivo El problema que nos estaba presentando era que estaban bloqueadas las teclas Aquí vamos a hacer pruebas de funcionamiento Podemos realizar el apagado de dispositivo Cuando encendemos aquí nos hace un barrio Espérame, lo hago otra vez Estoy voy a encenderlo Ahí está el barrio Podemos realizar pruebas de teclado Entonces ahí cuando pulsamos nos ilumina Posiblemente sea la clave que requiera Y pues ya está listo para probar su implanta